Música Logramos la aprobación en tercer debate de nuestro proyecto de licencia compartida ya. Este proyecto extiende la licencia de paternidad y además permite que de las 18 semanas que tiene la licencia de maternidad, seis puedan ser compartidas entre el padre y la madre. Ayer tuvimos una sesión para llegar a acuerdos. Este es un proyecto que necesita viabilidad fiscal. Si el Ministerio de Hacienda no nos da viabilidad fiscal, se hunde. Ayer logramos incluir dos cambios que permiten que el proyecto avance hacia el cuarto debate. Lo primero es que los padres tienen que contribuir al sistema, cotizar al sistema durante toda la etapa de gestación, eliminando cualquier posible incentivo perverso de que pagaran solo dos semanas y luego disfrutaran todo el periodo de su licencia de paternidad. Y el segundo es la entrada progresiva en vigencia de la ampliación de la licencia de paternidad. Con este texto iniciaríamos al momento de aprobación de este proyecto con dos semanas de licencia de paternidad. Veníamos de tener 10 días hábiles y año a año se irá incrementando de a una semana, de tal forma que para el 2027 tendríamos una licencia de paternidad de ocho semanas. Nos queda un debate más en plenaria de Senado y la conciliación entre los textos de Senado y Cámara. Eso tiene que pasar antes del 20 de junio para que no se nos hunda este proyecto. Entonces todavía hay que estar alertas para que este proyecto de licencia compartida, que ayuda a garantizar la corresponsabilidad en la crianza de los hijos y elimina barreras de acceso a las mujeres al mercado laboral, sea una realidad. ¡Gracias!